Aplausos, pido aquí para que ojo, ¿verdad? Pero abrazo, dale, todo el equipo de producción, y todos los trabajadores del canal. Muy buenos días, amigas y amigos del kiosco Veraz, hoy es domingo, 6 de noviembre, domingo 6 de noviembre, seis meses, les dio la Asamblea Nacional, que se instaló el 5 de enero de este año, al presidente Nicolás Maduro. Ahora al diálogo también se le puso un plazo de 11 días. No se ha hecho lo que se tiene que hacer. Hoy, 6 de noviembre, se cumplen 45 años del ingreso del comandante Hugo Rafael Chávez Frías a la Academia Militar de Venezuela. Ingresó allí porque quería ser pelotero, y su opción desde Sabaneta de Varina. Esa era la más fácil de jugar para la Academia y de allí, pues, pasar al béisbol profesional. La historia y las vicisitudes de la vida decidieron otras cosas. Aquí tengo yo este libro, que se llama... Este libro me lo prestó María Silva. María Silva, la productora del kiosco Veraz, me prestó este libro. El disposicionero en el kiosco Veraz. Este libro recoge dos entrevistas que le hicimos al comandante Hugo Chávez aquí, y entre ellas está... Hoy se están cumpliendo 45 años de su ingreso a la Academia Militar, y aquí le hicimos la entrevista cuando cumplió 40 años de su ingreso. Se titula esta parte del libro Los días de la Academia Militar. Fue un programa que transmitimos el domingo 6 de noviembre. Fue una entrevista telefónica, pero aquí en el programa estaba el entonces teniente, el capitán Escalona, quien nos asesoró, quien nos trajo documentos, el libro que hacen los cadetes en la Academia Militar, videos de aquel entonces, las caricaturas que pintó el... que hacía, y los dibujos que hacía el comandante Chávez. Bueno, hoy se están cumpliendo 45 años de aquel acontecimiento, el ingreso como cadete a la Academia Militar del comandante Hugo Rafael Chávez Fría. En la oposición siguen enredados, siguen enredados con lo que quieren hacer con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con los demás poderes. Desde que la Asamblea Nacional pasó a mano de esa oposición, ellos consideran que son el suprapoder en Venezuela. Sería importante que se leyeran hoy, hoy les voy a recomendar un artículo de Luis Brito García, publicado en la página 15 de Última Noticia y se llama Fracasa el Juicio Político al Presidente. Aquí lo tienen. Este es el artículo de Luis Brito García, vamos a ver si se lo puedo mostrar aquí, Fracasa el Juicio Político al Presidente. Es un trabajo realmente brillante de Luis Brito. Hace un paralelismo allí, o un paralelo, si lo prefieren, histórico, entre el Congreso del siglo XIX, cuando aquellas luchas de la oligarquía conservadora con su alto dirigente, el general José Antonio Páez, y lo que está ocurriendo hoy con aquel Congreso y con la Asamblea Nacional de hoy que quiere hacerle un juicio al Presidente para lo que no tiene ni atribución, ni competencia, ni está en ninguna parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum por el pueblo de este bello país, esta tierra de gracia. De manera que además, entonces la oposición, unos proponen otra vez, retoman la enmienda, otros dicen que entonces deben obligar al Presidente a renunciar y generamos a Luz está empeñado con lo que él llama el abandono del hogar, perdón, el abandono del hogar. Bueno, el Presidente está allí en Miraflores, todos los días está allí y lo abandona el cargo. Nosotros escribimos el 28 del mes pasado, la semana pasada, escribimos una minicrónica titulada Silla Abandonada. El Presidente Nicolás Maduro la colocó en su cuenta de Twitter con la siguiente mensaje, decía excelente artículo de Arle Herrera, léelo, disfrútelo y compártelo. Sigamos en paz y con alegría venciendo. Nuestra productora María Silva y Jacidei Lorenzo productor también, pues esa crónica que cita el Presidente titulada Silla Abandonada. La crónica de hoy Silla Abandonada La contradictoria oposición venezolana llama a una huelga general para que Maduro se vaya de Miraflores por abandono del cargo. La mujer y el hombre de a pie, el ciudadano común, se preguntan con razón si abandonó el cargo porque se venga para que se vaya. O sea, ya no se fue o se fue y se quedó. Ajá, ¿quién me adivina? Ajá, ¿quién me adivina? Ajá, Este trabalenguas clarito lo digo. Ajá, ¿quién me adivina? Clarito lo digo. Ajá, ¿quién me adivina? La mesa de la unidad, mejor conocida como MUD, está más enredada que un kilo de estopa. Una campesina en guerra contra los bachaqueros dice, según el señor Ramos Salup, el presidente Nicolás Maduro abandonó el cargo, pero convoca una marcha gigante hacia Miraflores para que Maduro se vaya ya de Miraflores y abandone el cargo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Abandonó o no abandonó el cargo? ¿Cómo es la guarandinga? ¡Defínete, mijo! Lamud dice que saldrán a la calle y no volverán a sus casas hasta que Maduro se baja. ¿De dónde? Pues, ¿de dónde va a ser? ¿De dónde ya no está porque abandonó el cargo? O sea, ¿cómo te explico? Bueno, se tiene que ir del cargo que abandonó así tenga que abandonarlo otra vez. ¿Cuántas veces se abandona un puerto? Que digo, un puesto, o sea, un cargo. Soy puerto abandonado en aguas del olvido soy cielo sin tinieblas y no volverán a la calle en medio de sus enredos con unas bases calientes que insultan a sus dirigentes ya no se sabe quién abandonó a quién. Si la MUD a su gente varada en la autopista o si la gente a la MUD también varada. ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Este es trabalengua ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Este es trabalengua Clarito lo digo ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Clarito lo digo ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Rupú Ripijapa Ripín Ripillopo Mepe Mepe Mopo Lapa Ropopapa Popo Repepopo Mapa Muepe Lapa Mepe Mopopapa Ripillapa Ripillopo Mepe Poporopapa Ripillapa Ripillapa Ripillopo Mepe Poporopapa Ripillapa 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 Ripillopo Mepe Poporopapa ¡Eso! ¡Oyelo compadre! Todos en la MUD están confundidos. Nadie entiende a nadie. Una dama de blanco recordó la frase del ex-adeco Carlos Ortega cuando el paro se le escapó y se le fue de las manos. Entonces dijo vamos a meternos a brutos a ver si nos entendemos Producciones Periodísticas Kiosco Verás presentó La Crónica de Hoy Silla Abandonada Bueno, esa frase de Carlos Ortega es uno de los misterios semánticos del golpe de abril del año 2002 y del sabotaje petrolero allí ocurrieron cuestiones que los estudiosos los politólogos andan buscando la explicación unos al presidente Maduro le gritaban así te queremos Henry quien gritó te queremos a quien Carmona están en un momento determinado de su éxtasis le picó el ojo en medio de un golpe de estado y que quería decir Carlos Ortega cuando dijo vamos a meternos a brutos a ver si nos entendemos es una de las formas en que uno tiene que hacerlo para poder entender cómo se le pide a alguien que abandone el cargo que se le acusa de haber abandonado el cargo esos son los enredos de derechos responsables que no tiene claro ni siquiera su su planteamiento o sus propuestas sus consignas pero vamos a irnos a la organización de las naciones unidas hay una en contra de Venezuela aquí se habla de aquí en Venezuela aquí los medios y esta oposición sin discurso y sin argumento habla de crisis humanitaria de violaciones los hechos la realidad dice otras cosas ya antes en el mes de septiembre Venezuela aprobó un examen sobre los derechos humanos donde España que vive acusando a Venezuela fue reprobada y ahora Venezuela se presentó representada por nuestra canciller Blanca Escao la diputada Hilenia Medina el embajador Jorge Valero que por cierto mañana va a presentar un libro en la feria del libro no lo voy a poder acompañar porque estaré de viaje bueno allí en las Naciones Unidas nuestra canciller Delcy Rodríguez representó al estado venezolano a Venezuela la república boliviaria de Venezuela y 104 y 104 países aprobaron del informe de Venezuela fuimos eximidos en las Naciones Unidas en esa materia y allí tienen las palabras que dijo nuestra canciller Delcy Rodríguez Estimado presidente estimados miembros de este consejo de este honorable consejo nos sentimos realmente muy satisfechos porque sabemos que a pesar del bullying mediático mundial que hay contra Venezuela hemos recibido muy complacentemente la solidaridad y el apoyo al modelo de transformación que está ocurriendo en Venezuela que es un modelo profundamente garantista de los derechos humanos compromisos voluntarios y a seguir trabajando con el sistema de cooperación de derechos humanos más de un centenar de países intervinieron y se evidencia lo que dijimos al principio de nuestra intervención hay dos mundos un mundo del norte un mundo del sur dos fuerzas contrapuestas entre quienes propugnan la vigencia de un sistema que niega los derechos humanos y quienes creen que es un sistema realmente garantista de los derechos humanos que rescata la humanidad y el sentido de planeta para la humanidad acá está el jefe del imperio y acompañado también de sus cada vez menos aliados de la esfera central causante de las principales tragedias humanitarias de la historia de la humanidad hacemos votos y ratificamos nuestra voluntad para que el consejo de derechos humanos y la construcción de un nuevo orden internacional que frene los efectos perversos y devastadores del modelo capitalista la revolución bolivariana es irreversible y nosotros decimos hoy con nuestro libertador Simón Bolívar que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política nosotros hoy en el legado del comandante Chávez en compañía de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro decimos con gran felicidad que la revolución bolivariana se hizo irreversible que el sujeto histórico de esta revolución que es su pueblo ha tomado para sí la cultura de los derechos humanos no hay forma de que retrocedamos ni siquiera un centímetro en los avances y logros que hemos logrado en la universalidad y en la irreversibilidad de los derechos humanos en Venezuela muchísimas gracias allí tienen pues con claridad meridiana las palabras de la canciller Delfi Rodríguez en materia de derechos humanos donde Venezuela fue eximida con la aprobación de más de 104 países en la materia de derechos humanos esa es la realidad de la UNESCO en materia de educación en materia de salud en materia de agricultura son los datos que se llevaron a la organización de la Nación de la Unión hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco Verás seguimos en el kiosco Verás 45 años del ingreso del comandante Chávez a la academia militar de Venezuela por cierto cuando yo hacía en el kiosco Verás alguna denuncia de injusticias de cualquier naturaleza el presidente Hugo Chávez llamaba personalmente y mandaba a resolver los problemas el presidente ya no está hay un trabajador en Valera Freddy Mantilla Montilla 30 años trabajando en el bloque de armas como chofer llevando revistas por todos los páramos andinos 30 años después la empresa y que la van a quebrar se va a declarar en quiebra va a cesantear a sus trabajadores y por 30 años de servicio manejando un camión le quieren pagar unas prestaciones de 600 mil bolívares por supuesto este trabajador no ha aceptado ese dinero y han dado buscando orientación en algunas instancias como inspectoría del trabajo diputados regionales pues y no es mucho lo que han podido orientarlo en ese sentido yo invoco a las autoridades del ministerio del trabajo allí está al frente un obrero un trabajador como Osvaldo Vera para que analice el caso de este trabajador Freddy Montilla en esa empresa con tantos años 30 años que quiere pagarle 600 mil bolívares por haberle trabajado toda la vida y que se haga justicia la constitución de la república bolivariana de Venezuela nos define como un estado una república de derecho y de justicia primero de justicia y después de derecho y por eso invoco a las autoridades del ministerio del trabajo que puedan orientar a este trabajador sobre esta materia y aquí tengo la revista del comité local de abastecimiento y producción CLAC todo el poder para los CLAC nos sumamos a la producción semanalmente esta revista la consiguen ustedes en últimas noticias hoy pueden es una distribución gratuita en el correo de Lorinoco o en Ciudad Caracas y también es gratuito el especulador precoz el periódico que especula pero no da empleo aquí está si ya estamos todos en Miraflores para qué vamos a ir fíjense ustedes este es un periódico que por suicidad lo hacen Roberto Malavere y Carola Chávez o al revés Carola Chávez y Roberto Malavere por orden de trabajo si ya estamos todos en Miraflores para qué vamos a ir asimismo si ya el presidente abandonó el cargo por qué ir a Miraflores para pedirle que abandone el cargo ese es un enredo que tienen allí en la mesa de la unidad democrática y que ya vimos en un video que están pidiendo que lo quieren volver a ver y lo vamos a complacer pero en el próximo segmento en este vamos más bien a ver otro video que tiene que ver con los siguientes hay un movimiento raro y extraño en el mundo político venezolano están unos están pidiendo elecciones generales otros ya están lanzados para elecciones de gobernadores otros para alcaldes y otros que aspiran a ser presidente cada rato ya Ramos Alú dijo que él se lanzó lo ha repetido como cinco veces y otros que dicen que no se han lanzado están hace rato pues chapoteando en la piscina de la candidatura presidencial para usted ser candidato presidencial usted tiene que tener que tener lo que llaman pedigrí o alcurnia mejor dicho porque pedigrí usted tiene que tener alcurnia tiene que tener realmente ascendencia si ustedes le dicen usted quiere ser presidente donde nació usted en el tigrito de los descartados y usted tiene que descender de libertadores de próceres de grandes escritores de luminarias en la oposición desde hace tiempo desde la campaña pasada nosotros venimos haciendo el árbol genealógico producto de que cada candidato se inventó un árbol y dice a donde viene para ser presidente vamos a ver el árbol genealógico de aquel momento para después continuar haciéndolo de este momento allí tiene el árbol genealógico de la oposición genealógicas kiosco verás presenta el árbol de la mud un noticiero que va a las raíces mismas de una oposición desarraigada amigas y amigos hoy nuestro noticiero es genealógico a raíz del descubrimiento de un extraño gen bolivariano en el mapa genético del candidato punto fijista otros majunches reclaman ser portadores también de genes libertadores el kiosco verás obtuvo algunos datos y les hace un adelanto pónganse cómodos oigan y ven primero tenemos que decir que los pobres y los poetas no tienen rollos genéticos por eso Pedro Infante cantaba yo soy quien soy y no me parezco al nadie y los despechados panchos así despachaban su origen que importa saber quien soy y de donde vengo pero a los políticos si les tienen pedigrí se lo inventan el secretario ejecutivo de la MUD Aveledo viene de los banqueros llamados Belsares estos usureros alemanes instalaron en coro la primera mesa de dinero esa mesa de finanzas y estafas coloniales es el más remoto antecedente de esta mesa cogitranca de la unidad llamada pomposamente MUD Antonio Ledesma no desciende de nadie es un caso insólito aunque él se cree bisnieto de Diego de Lozada pero el despiadado fundador de Santiago de León lo niega de plano bien lejos Marrán Leopoldo López igual que su recién descubierto primo tercero Enrique Capriles Radonsky entroncan con el tirano Lope de Aguirre la mejor prueba son los ojos puyaos que sacaron de su en sus correrías por curazao y coro el tirano Lope de Aguirre sembró su nefasto gen en una remota y zumbada Misia Capriles esa Capriles se las traía y a su tataranieta Rebeca Lope llegada de Toledo le agregaron una seta al apellido de su miserable abuelo de allí vienen estos Lopes de ahora el que no los conozca que los compre por cierto por el año de 1780 un López obtuvo un pagaré chimbo de la compañía Huipus con siglos después su descendiente este Lopecito de ahora obtuvo un cheque de PDVSA que se lo dio su ama que les parece las malas costumbres dejan estas huellas peregnes de las que habló el mal hablado de Herrera Luque la señora Teresa Albánez viene de genes incendiarios algunos la emparentan con Diego de Lozada el que ordenó pegarle candela a la choza de Huayca y Puro por eso la señora Albánez es una amenaza ancestral con un fósforo en la mano no se encontraron genes relacionados con Ramos Salup los científicos han llegado a pensar que apareció por generación espontánea como una espoleta misteriosa tampoco se encontraron pistas genéticas de Manuel Rosales Pablo Pérez Pérez Vivas ni Carmona Estanga los genetistas defienden la tesis de la autogénesis esto es alguien que se genera a sí mismo de ser así sería el colmo del egoísmo transgénico pero la ciencia investiga no opina estimado oyente si usted nos envía su apellido el próximo domingo podemos decirle de donde diablos viene y recuerden lo que dice la biología molecular árbol que nace torcido ni que lo faje en chiquito producciones genealógicas kiosco verás presentó el árbol de la mud un noticiero que va a las raíces mismas de una oposición desarraigada bueno allí tienen ustedes ese árbol genealógico y como todo aquel que quiera ser candidato tiene que buscar sus ancestros de donde viene que lo respalda que sangre corre por su ven y de que color todo el mundo cree que la sangre es rosa pero hay sangre azul y hay hasta sangre transparente se está realizando en los espacios abiertos del teatro teresa carreño la feria del libro de venezuela en una edición del perro y la rana allí fuimos a conversar un rato con las personas que se hicieron presentes en el salón francisco de miranda hoy se va a presentar a las 11 de la mañana yo salgo para allá ustedes tienen tiempo de irse y llegar se va a presentar un libro sobre geopolítica de julio escalona julio escalona es economista es diplomático experto en asuntos internacionales profesor universitario hoy se va a presentar ese libro de julio escalona en la feria del libro la feria dura hasta el 12 de este mes de manera que quedamos hasta el día pero los domingos pues es un buen día para que vayan hay libros para todas las edades desde los libros para niños hasta los libros para los adultos mayores libros digitales libros en 3D y libros tradicionales allí en la feria del libro de Caracas nosotros los invitamos para que ustedes se hagan presentes en ese espacio pues donde el diálogo tiene cabida porque es un diálogo con las letras un diálogo con poetas grupos musicales artesanos en el Teresa Carreño pues una forma muy sana y muy fructífera de que ustedes y su familia pasen el domingo en la feria del libro de Venezuela se va a conseguir usted allí con títulos que van en todos los idiomas desde los idiomas ancestrales hasta el idioma del mandarín de la república popular chino que tiene allí su stand en la feria del libro hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco veraz seguimos en el kiosco veraz por aquí tengo una información que dice México es el peor país para los periodistas 115 comunicadores fueron asesinados en el mundo en el 2015 ninguno en Venezuela países latinoamericanos más peligrosos para ejercer el periodismo son dos países Brasil y México que viven opinando que en Venezuela se violan los derechos humanos y son ellos los países más peligrosos para ejercer el periodismo y donde han asesinado más comunicadores sociales en lo que va del año en Venezuela ningún comunicador social pero es aquí en Venezuela buscando lo que no se les ha perdido aquí tengo esta franela es la única que tengo la tienen aquí bueno esta franela fue el argumento que utilicé yo en la sesión donde se le iba a hacer el juicio al presidente de la república Nicolás Maduro como estos señores llevaron a todos los medios como llenaron las barras como llenaron los pasillos y querían apabullar allí a los diputados de la patria se cayeron yo mismo no me esperaba esa reacción Ramos Alú pegó un grito no se quiten la guardacamisa eso ya no se usa no era una guardacamisa Alú era esta franela que tú estás viendo que iban a hacer ustedes estar haciendo un juicio sin tener ni competencia ni esa atribución aquí en Venezuela y mostrándoles los ojos de Chávez esa es la única camisa franela que tengo porque fue la única que me dieron me dijeron ¿por qué verde? bueno no es que la franela esas franelas fueron impresas en verde naranja rojo amarillo los ojos de Chávez en todos los colores y ahora cuando hubo la siguiente marcha como aparecieron franela y como aparecieron ojos de Chávez y van a seguir apareciendo ustedes que se preocupan tanto por el comandante Hugo Rafael Chávez Fría y como la oposición sigue enredada que si Nicolás abandona el cargo que si le hacen una reforma que si le hacen una enmienda que si abandonó vamos a aclarar la cosa poniéndole otra vez el video La Silla Abandonada con una canción de fondo que reviente el alma Puerto Abandonado ¿de quién es esa canción? ¿de Roberto Ledesma? ese mismo ahí la tienen Producciones Periodísticas Kiosco Verás presenta La Crónica de hoy Silla Abandonada La contradictoria oposición venezolana llama a una huelga general para que Maduro se vaya de Miraflores por abandono del cargo la mujer y el hombre de a pie el ciudadano común se preguntan con razón ¿no fue o se fue y se quedó? ¿a quién me adivina este trabalengua a quién me adivina este trabalengua clarito lo digo a quién me adivina clarito lo digo a quién me adivina La mesa de la unidad mejor conocida como MUD está más enredada que un kilo de estopa una campesina en guerra contra los bachaqueros dice según el señor Ramos Salup el presidente Nicolás Maduro abandonó el cargo pero convoca una marcha gigante hacia Miraflores para que Maduro se vaya ya entonces ¿en qué quedamos? ¿abandonó o no abandonó el cargo? ¿cómo es la guarandinga? ¡defínete, mijo! La MUD dice que saldrán a la calle y no volverán a sus casas hasta que Maduro se baja ¿de dónde? pues ¿de dónde va a ser? ¿de dónde ya no está porque abandonó el cargo? o sea ¿cómo te explico? bueno se tiene que ir del cargo que abandonó así tenga que abandonarlo otra vez ¿cuántas veces se abandona un puerto? que digo un puesto o sea un cargo si la MUD a su gente varada en la autopista o si la gente a la MUD también varada ¿a quién me adivina? este es trabalengua ¿a quién me adivina? este es trabalengua clarito lo digo ¿a quién me adivina? clarito lo digo ¿a quién me adivina? rupú ripi yapa ripi ripi yopo mepe mepe mopo lava ropo papa popo mepe popo mapa muepelapa mepe mepe mopo lava ropo papa ripi yapa ripi yapa ripi yopo mepe popo ropo papa ripi yapa ripi yopo mepe popo ropo papa ripi yapa ripi yopo mepe popo ropo papa ripi yapa eso oye lo compadre nadie entiende a nadie una dama de blanco recordó la frase del ex adeco Carlos Ortega cuando el paro se le escapó y se le fue de las manos entonces dijo vamos a meternos a brutos a ver si nos entendemos producciones periodísticas kiosco verás presentó la crónica de hoy silla abandonada silla abandonada aquí todo el mundo es experto en música yo dije que esa canción Puerto Abandonado la que estaba interpretando Roberto Levesma pero esa canción en esa versión me aclaran aquí que es de Gavino Pampini para que ustedes vean aquí hay una cultura musical no solamente de música romántica de bolero sino también de vallenato después dieron una versión con Eliseo Herrera Cheo García el inmortal Cheo García de la Villa Caracas es el que está cantando esa canción y me preguntan que por qué Ramos Alú la baila como que se estuviera engarrotado yo no sé porque bueno esa es la emoción porque le da para bailarla de esa manera Bolivia ratifica su defensa a Venezuela ante la conducta intervencionista de Luis Almagro en este país todo el mundo quiere intervenir aquí en Venezuela ayer dijo el candidato a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump Trump dijo que él sufre por los venezolanos que sufren en el Doral en Doral Beach yo no sé si los venezolanos están sufriendo en el exterior lo que sí sé es que los que están en Doral Beach no están sufriendo están sufriendo los que están en otro lado pero los que están allí en el Doral están informando muy mal al candidato Donald Trump bueno quien está allí en una campaña con la señora Hillary Clinton y se dice en cada cosa muérganos no sé qué cosa que Ramos Alú parece un académico de la lengua parece realmente un sacristán el seminarista de los ojos negros frente al vocabulario que están utilizando en los Estados Unidos por eso ya en beneficio de la oposición venezolana podemos decir eso cuando le digan que el presidente de la asamblea tiene un lenguaje soex pongan cualquier debate de lo que dice del imperio no precisamente el imperio romano de occidente que también se terminó derrumbando aquí tenemos al compatriota camarada y amigo Evo Morales Almagro es cómplice de privatizadores y corruptos lo dice Evo Morales el presidente de Bolivia Evo Morales afirmó ayer que el secretario general de la organización de estados americanos Luis Almagro se ha convertido en cómplice de privatizadores y corruptos marchas manifestaciones que no salen en los medios en Chile por la administración de los fondos de pensiones por el sector privado que tiene pues a los ancianos a los adultos mayores por la calle de la amargura y las mismas protestas se están dando ahora con el señor Macri de Argentina que le quitó a los médicos el servicio médico a los pensionados y a los jubilados sería importante que la clase media venezolana observe bien lo que se está viendo en Argentina en Brasil y se den cuenta de lo que porque es el mismo programa neoliberal de la mesa de la unidad si esos señores llegaran al poder por cierto hablando de que llegaran al poder ahí me hicieron una entrevista en el canal Globovisión el día viernes y eso ha dado para que distorsionen pergiversen y todas esas cosas yo solo quería hacer una acotación porque yo dije que nosotros nunca perderíamos una elección presidencial si lo dije porque el periodista insistía que él quería que yo le dijera que íbamos a perder una elección yo nunca que vaya a ninguna guerra o a ningún combate y decir voy a esa guerra para perder jamás lo voy a decir y sería bien tonto si decirlo desde que estaba muy joven aprendí cuando se lloraba entre vencer y morir necesario es vencer tú bajas a vencer tú no vas a que te derroten entonces yo dije nunca vamos a perder en unas elecciones un portal el portal contrapunto puso E.A. Herrera nunca dejaremos la presidencia una cosa se puede dejar o porque te derrocaron o porque perdiste unas elecciones pero como tú no vas a perder unas elecciones entonces no se corresponde esta interpretación que se le está dando a la frase hay otros portales digitales que usted los lee y algunos medios impresos también que usted lo lee si usted no es militante de un lado o del otro o siéndolo y usted cuando termina de leerlo o de revisarlo usted siente de los titulares de la fotografía las mentiras todo es sacado con pinza usted no se da cuenta usted va leyendo y usted dice este desgraciado está desgraciado usted lo va diciendo subconscientemente y termina y termina con un sentimiento de agresión hacia algo que no se explica por qué así están trabajando los medios para disociar para realmente manipular son los manipuladores de cerebro del pueblo venezolano pero nosotros preferimos las cosas buenas preferimos cerrar este quioco e irnos con ustedes a la feria del libro de Venezuela en los espacios abiertos del teatro Teresa Carreño y el próximo domingo nos vemos aquí en el quioco verás muy buenos días a quien me adivina este trabalengua clarito lo digo a quien me adivina clarito lo digo a quien me adivina rupu ripi yapa ripi ripi yopo mepe mepe mopo lapa ropo papa popo repi popo mapa muepe lapa mepe mepe mopo lapa ropo papa ripi yapa ripi yapa ripi yopo mepe popo papa ripi yapa ripi yopo mepe popo papa eso loco por qué desaparece en esta Gracias.